Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el modo de ahorro de batería en todas sus recupones 5S. Para eso hay que entrar en ajustes y entrar en el apartado batería. Aquí tenemos ahorro de energía con batería baja. Cuando entramos aquí podemos elegir el nivel de batería, por ejemplo los 10%. Y ahora cuando el teléfono llegue a esos 10% va a activar el modo automáticamente. Aquí podemos también activar la opción de activar automáticamente el modo de ahorro de energía ultra duradero cuando se alcanza el nivel de batería. Y aquí podemos también elegir un ahorro de energía programado. Cuando entramos aquí podemos elegir la hora inicial y la hora final. Y ahora entre esas horas el teléfono va a activar el modo de ahorro de batería automáticamente. Y es todo. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!